bueno mi gente nos encontramos en clermont 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 como yo lo pronuncia bien clermont y nos dijeron que aquí en clermont hay un mini ponce que tiene las letras de ponte literal aquí en clermont nosotros vamos para allá para ver si es verdad que están esas letras y que son iguales que son unas letras de ponte a escala voy para allá para verlas a ver si vale la pena venir para acá porque supuestamente también venden comida ahí así que nada vamos para allá a ver qué tal las letras de ponte aquí en clermont florida vamos para allá vamos ready 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 vamos ya para hablando y después para que hicimos hablando cuál antes de llegar a la a las letras hay los puertos ricos pero miren está ahí como unos murales está ricky martin mónica fui benito santiago creo que se llama denis quiñones y aquí está roberto telemente pelotero grandes ligas mi universe cantante la música urbana tenis olímpica y cantante de música variada ya vieron el mural está de lo más chévere ahora vamos para enseñarles las letras por acá pero voy a enseñar chequense bueno estoy llegando por aquí discúlpenme que estoy medio lastimadito de la espalda pero miren esto mi gente miren esta hasta ya jeve aquí ya jeve miren esto se las voy a enseñar de acá díganme ustedes que esto no son pero salgas en del medio muchachos salgas en del medio miren estas letras mi gente igualitas literal a las letras de ponte miren esto las letras de ponte en clermont miren qué cosa más brutal y están idénticas idénticas a las originales vienen la misma forma y todo así que si tú eres de ponte y no vas no ha ido a puerto rico para las letras de ponte no tienes que ir a puerto rico porque mira aquí hay unas en clermont hicieron las letras de ponte y están igualitas igual y también a mi gente a otro nivel tienen esto de hecho de show nada mi gente estoy por florida díganme lugares que quieren que visite pero dejan en los comentarios me escriben a instagram a facebook donde quieren que vaya para yo ir como por ejemplo está aquí que tienen las letras de ponte si conocen algún otro lugar me lo dejan en los comentarios voy a estar aquí cinco días así que nada será hasta el próximo vídeo nos vemos